qué tal amigos cómo están cómo se encuentran bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo amigos vamos a comer los piqueos más picantes del mundo bueno yo no diría que es el más 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 picante que está en top 1 sino está en uno de los tops más picantes del mundo así que probemos ok amigos miren por acá tenemos doritos que es para mí en mi personal es un poco bueno más 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 picante no en primer lugar de estos tres en segundo lugar tenemos doritos pero esto es más 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 picantes es como tax bueno creo que son de los taxis es doritos de la mitad doritos de la mitad en otro tenemos setos queso picante así que comencemos esto es bueno el primer lugar segundo lugar y tercer lugar bueno a ver vamos a probar que ya primeramente vamos a probar el menos picante está sellado y bien y les muestro el más picante así que vamos a probar ahora mismo realmente no pica si tienes ahora que eso hoy sí sí pica bueno a ver con esto vamos casi 5 bueno con 4 con esto 4 5 y regular no no pica demasiado tampoco no es sí pica suave regular neutro así que vamos con el siguiente y tenemos acá el dorito en mi personal es más picante miren miren y ahora vamos a probarlo primero miren 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 Ahora vamos con el siguiente Bueno, con el siguiente Doritos de Namita Así que Uy Esto es similar a Takis, miren Pues Takis, no sé Pero ahí dice Doritos Veanlo gente Así que vamos a probar Realmente Esto es más picante gente Solo uno de estos pica Cinco de estos Doritos Es picante amigos Realmente esto de los Takis no me gusta No me gusta No me gusta tanto Bueno, de lo picante sí Pero miren amigos Les explico No sé si alguna vez Les ha pasado a ustedes Bueno, la primera vez Que he probado esto De los Takis Era demasiado rico Me gustó la primera vez Y era demasiado Bien rico y todo Pero Lo he probado la segunda vez Era Como que no sé Como que Había pasado fecha de vencimiento Algo así La tercera Peor Hasta incluso Me hizo mal Y no solo eso Miren amigos Si se fijan en esto Si se fijan en esto Los Takis Salen Salen quemados Salen quemados Y no me gusta No sé Creo que lo hacen quemar Los Doritos Y por eso Bueno Y como diría Estos de los Piqueos Chetos Más Dorito Y Takis No me atreviría A comer todo esto Pero en el próximo video Así que Si llegan Si llegamos En este video A 500 likes Voy a comer todo esto Incluso Con aquí Así que Compartan Comenten Y dejen sus likes Suscríbase al canal Chao Cuídense mucho